Vamos que comenzamos este videito Como ustedes saben, yo les pedí Miren el reloj Hace algún tiempito, en un video, dos videos Que llamé, el dilema de mi vida Que ustedes me ayudaran A elegir el reloj Que iba a ser previo a la campaña Más adelante les voy a pedir Por supuesto que me den una manito Para elegir el reloj que voy a llevar Durante la campaña, ok? Este no va a ser, ok? Sin embargo, este video No se trata de nada de eso, ok? Se trata de algo absolutamente diferente Voy a presentar En inglés se dice Skinny ties Y un skinny suit Que vendría a ser un traje de solapa Solapa delgada Y de corbatas Delgaditas también, ok? Son trajes tipo 50's De los 50's Comienzo de los 60's Y para ello Voy a necesitar de la ayuda de ustedes Como necesité de la ayuda de ustedes Para Adquirir este reloj Swatch En un momento En el que no pensábamos A ninguno de ustedes Ni a ustedes Ni a mí Se nos ocurrió Que terminaría generando Un lío enorme En Palacio de Gobierno Con la señora Evoluarte Exhibiendo unos relojes Que finalmente No le pertenecían Cosa curiosa En este caso Quiero que me den una manito Porque vamos a elegir Quiero que ustedes me den una mano Yo ya tengo compradas Estas cuatro skinny Skinny ties, ok? Corbatas delgaditas Sería en castellano, ok? Quiero que me ayuden a elegir Vamos con la primera Uy, esta está muy loca Miren esta ¿Qué tal les parece? Es una azulita Azul Esta será la azul ¿Qué tal les parece? Está muy loca, ok? Vamos con la segunda Esta doradita con azul Está bonita también Para iniciar la campaña Para abrir Son los videos promocionales Ustedes saben que Yo voy a iniciar Videos promocionales Comenzando desde la selva peruana Los voy a grabar en la selva Si es posible Iquitos y Pucalpa De donde viene mi familia Vamos con la Tercera púrpura Púrpura El sash Lavanda Lavanda de Jesús Es púrpura Es lo que dice la gente Que lo ha visto No sé Anyway Así que Púrpura ¿Qué les parece púrpura? Es una opción también Un cafecito Y esta Última opción ¿Qué pasa? Me dieron una repetida Que loco Que mala suerte Me dieron una repetida La azul viene repetida Que lástima Bueno, tengo tres opciones En todo caso Anyway Yo tengo más corbatas Me he comprado más Pero este es el pack Que les quería mostrar Ok Se viene la campaña Estamos los candidatos alternativos Yo sería un candidato alternativo Vamos a abrirnos De manera online No hay ningún problema Yo tengo los recursos Para hacerlo Estoy gestionando Para que me acompañe Una banda local De la selva peruana De Pucalpa Odiquitos Me encantaría